Previamente conversábamos que no va a ser tan sencilla esta reducción del IVA en los materiales de construcción. No hay el reglamento todavía, hay solo la ley aprobada. En ese sentido, ustedes esperan, me imagino yo, un resultado positivo en cuanto a que esto mejore, dinamice el sector de la construcción. Los ciudadanos esperamos que tal vez esto ayude a que el precio de las viviendas se vuelva un poco más accesible. Pero, ¿cómo se va a aplicar? ¿Cómo cree usted que se va a aplicar en determinados materiales de construcción, en todos los materiales de la construcción? ¿Y qué pasa si esos materiales que les bajan el IVA, resulta que el proceso para producir esos materiales sí está con un IVA de 13% o de 15%? Bueno, primero, muchas gracias por el espacio. Buenos días con ustedes y a toda la audiencia que nos acompaña. Yo creo que es necesario remontarnos un poquito más atrás antes de entrar en este análisis. En diciembre se aprobó la Ley de Eficiencia Económica, en donde en primer lugar se aprobó una devolución de IVA a los proyectos inmobiliarios. Es importante destacar eso porque en ese sentido se hizo un ejercicio de justicia primero con el sector, porque anteriormente usted cuando vendía una unidad de vivienda lo vendía sin grabar IVA. Y todos los materiales que utilizaba para la construcción de la vivienda grababan IVA, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucedía? No había la posibilidad de compensar, no había la posibilidad de compensar ese crédito tributario de una manera fácil, de una manera eficiente. No había forma. Crédito hipotecario. Crédito tributario. Crédito tributario. No había forma de compensar eso, ¿ya? Porque claro, el IVA compras grababa 12 y el IVA venta cero. Entonces, ese porcentaje, ¿qué tocaba? Cargarle al costo. Y obviamente eso impacta en qué? En el precio de la vivienda. Al final, ¿quién termina pagando eso? El usuario. El comprador. Entonces, esa corrección que se hizo en esa ley es positiva. Ahora, consideramos que eso es bueno porque va a permitir que esa optimización del costo vaya directamente allá. Ahora, bajo la reducción del impuesto, en cambio, a los materiales de construcción, lo que hace es que en la cadena de la construcción, en toda la cadena de la construcción, se vayan dos escalones más atrás hacia los materiales, ¿ya? Pero el ejercicio es el mismo, porque para fabricar un material de construcción también se van a necesitar insumos. Entonces, es necesario que en la reglamentación que genere el gobierno, el SRI, pues incluyan la mayor cantidad de insumos o de materiales de construcción para que el efecto sea el mismo. Caso contrario, supongamos, usted compra X insumos al 12%. El cemento, digamos, ya. Digamos, para el cemento usted compra agregados. Para el cemento que va a pagar el 12%, ¿no es cierto? O el 13% que ya creo que va. ¿No es cierto? Y lo va a vender con el 5%. Ese hueco que le queda, esa diferencia, ¿qué va a tener que hacer? Cargarle nuevamente al costo. Entonces, eso es lo que justamente hay que evitar o establecer un mecanismo de compensación idóneo para poder solventar este hueco, digamos, ¿no? Y que el efecto de la disminución del IVA sea el adecuado. Entonces, por ahí nosotros le vemos al asunto. Entonces, mire, para reactivar la economía es importante también entender. Es decir, que el sector de la construcción, al ser el mayor encadenador de producción y el mayor generador de empleo, necesita de varios elementos. Y la optimización de costos es fundamental, incluido todos los que provengan de impuestos, todo lo que provengan de permisos, de tasas, de precio de suelo. Entonces, esto creo que hay que considerarlo con seriedad, es uno de los elementos, pero es uno de los elementos. La tasa de desempleo en el sector es muy grave, ¿no? Si a nivel nacional la tasa de desempleo está por el 3.5, ¿saben cuánto está en Quito? En el 8.3. Es gravísimo. Es muy preocupante, la verdad. Si nosotros, con datos estadísticos, el primer trimestre del 2023 se reportaba que el sector de la construcción, de manera directa, estaba generando aproximadamente 500 mil empleos. ¿Sabe cuál es lo grave de esto? Que más del 70% es informal. Claro. Entonces, es complicada la situación, considerando de que años atrás la relación que había entre formal e informal era de 60% de formales y 40% de informales. Y la idea era seguir generando esta formalidad. Porque la formalidad es la palabra clave, no solamente para la generación de empleo, también para la generación de proyectos de construcción que cumplan con todos los parámetros y estándares que debe cumplir de acuerdo a la norma, la ley, ¿no? Ahora, de acuerdo a lo que usted dice, Gandhi, lo que entiendo es que el Estado debería, el Estado en todos sus niveles, incluido por ejemplo en el tema del suelo, los municipios, los gobiernos locales, ¿entrar a regular el sector de la construcción? Al contrario. ¿O cómo? Hay que motivar al sector de la construcción. Existe una regulación extrema, sobre todo en varios cantones, sobre todo acá en Quito, hay mucha, mucha regulación. ¿Pero de qué tipo? De todo tipo, tributaria, para sacar un permiso de construcción. Ha habido casos que se han demorado, créame, 10 años. Ya, pero a ver, hablemos del tema de permisos de construcción, que es algo que me interesa mucho por lo que sucedió hace algunos días atrás con una edificación ubicada en la avenida de Los Chiris. Se cayó un pedazo de esa edificación, le cayó sobre el cuerpo a un joven y el joven murió. ¿Quién se hace cargo ahí? ¿Quién dio los permisos? En este momento, ¿quién otorga los permisos para que las construyan? El municipio. Entonces, no es del municipio. Pero el municipio, o sea, el municipio le da la aprobación final y los estándares y toda la normativa es municipal, pues. O sea, eso también hay que comprender, ¿no? Y hay que ver en el contexto general lo que sucedió ahí también, los temas de mantenimiento, son temas de diseño, hay un tema relacionado con cómo se otorgan esos permisos. Pero también ese edificio fue entregado muchos años atrás. O sea, entonces ahí sí hay que entrar a hacer una investigación. Yo entiendo que se están investigando y hay que ver cuál es el resultado. O sea, ahorita no podría yo emitir ningún criterio adicional al respecto, pero sí, efectivamente es necesario que el municipio, o los municipios en este caso, porque nosotros tenemos alcance nacional, tengan las mejores prácticas para, por un lado, controlar, controlar bien, o sea, adecuadamente. Nuestro objetivo es generar vivienda, primero, que sea asequible, segundo, que sea sustentable, sostenible, ¿sí? Y que sea eficiente y sobre todo que sea formal. Pero para que se cumplan esos tres parámetros, ¿qué hace falta? Porque no es, ahora, ahora, ahora la vivienda no es accesible. Hace, no es accesible, pero eso, hay que optimizar los costos. Mire, le voy a poner un ejemplo adicional aquí, y eso es muy importante porque lo hemos venido conversando con el gobierno, e inclusive con algunos municipios, incluido el municipio de Quito, con quien hemos tenido buenos oídos. O sea, no, 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 no puedo decirlo, yo de aquí salgo, de hecho me voy a reunir con algunas personas del municipio. Los terrenos públicos, por ejemplo. Por ejemplo, el tema del metro, la línea del metro, ¿ya? Son temas que hay que potenciar, son centralidades que hay que potenciar. ¿Cómo? Con desarrollos urbanos adecuados, idóneos, que genere vivienda. ¿Por qué tenemos que mandarles a las personas más vulneradas a vivir a los extramuros de la ciudad? ¿No le parece que es injusto? Entonces, se debe generar una alianza estratégica entre el sector privado y el sector público para usar esos suelos que están botados, que están abandonados. Cuando tenemos una ciudad que está casi deshabitada, gana. Por supuesto. Pasadas las 17 horas, hay sectores urbanos de Quito que están completamente deshabitados. Terrible. Hay que rehabilitar Quito nuevamente. Así es. Y hay que tener un plan de acción ordenadamente. Y para eso se necesita regulación, pero una regulación facilitadora, no el exceso de regulación, que eso es lo que acá sí sucede. Es demasiado. O sea, hay regulación para algunos aspectos, pero no para otros, como por ejemplo para el tema del empleo en la construcción, porque si hemos deteriorado las condiciones, hay más informalidad. Se dice que en Quito el 70% de las construcciones son informales. Ahí está el indicador. ¿Por qué la gente no cumple? Porque usted va a un municipio y es un caos. Por trámites burocráticos. Es la burocracia, es la corrupción, son los problemas del trámite per se, porque una cosa es sacar la ley, o sea, como ahorita lo del IVA. O sea, con el IVA, digo, IVA 5%, o sea, era bonito, ¿no? Ahora implementémoslo. Claro. Entonces, ahí es el problema. Pero ahora, a ver, creo que con el alcalde Muñoz, me parece a mí que el sector inmobiliario y cualquier otro sector, además de la actividad económica productiva en Quito, me parece que en tema de simplificación de trámites tiene un aliado. Sí. Porque tengo en la memoria a Pavel Muñoz como asambleísta presentando en la asamblea un proyecto de ley para simplificación de trámites. Y optimización de trámites. Y optimización de trámites. Entonces, él es de los que cree mucho en la agilidad de lo público. Entonces, no sé cómo están, digamos, las conversaciones para ir apuntando hacia eso. Desde el día uno, desde el día uno, nosotros nos sentamos con el alcalde Muñoz y le planteamos este tema y hasta un poquito apelando a su trabajo de asambleísta sobre esta línea. Y él ha sido muy enfático. Yo siento que él tiene toda la predisposición y todas las ganas de sacar adelante la ciudad y nosotros estamos dispuestos a aportar, ayudar con nuestro enojado, con nuestro reconocimiento. Porque eso también es importante. No se puede legislar una ciudad desde detrás de un escritorio sin el conocimiento del sector real. Entonces, para eso existe un grupo como Constructores Positivos, que nosotros estamos en el mercado real. Estamos construyendo todos los días, estamos viviendo la desesperación de sacar un trámite, sacar cualquier certificación o cualquier regularización en el municipio. Y a veces se vuelve un tema caótico. Entonces, él ha dicho claramente que quiere aplicar la ley de optimización y simplificación de trámites en el municipio. Han hecho algunas cosas, pero todavía no se ven unos resultados tan fehacientes. Entonces, sí hay que trabajar en esa línea. El peso del municipio es enorme. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. O sea, todo alcalde no es que vaya, llega a hacer daño. No, no, los alcaldes llegan a trabajar, a tratar de sacar adelante las ciudades, ¿no? Y tienen buenos y malos equipos, dependiendo. Pero acá en la ciudad, si hay un peso, si hay un peso, cuando usted depende de mandos medios para abajo, pues ahí se complica si las reglas no están lo suficientemente claras. Hemos tenido casos de que hay una norma que usted llega a la ventanilla y el señor de la ventanilla trata de interpretar. No puede ser, pues. O sea, no solamente se cumple. No tiene facultad de interpretar ninguna norma. Entonces, esas cosas han ralentizado enormemente el desarrollo adecuado. Entonces, hay que buscar mecanismos mucho más idóneos, mucho más flexibles, ¿sí? Que atraigan la inversión. Se nos están yendo. Muchas inversionistas. Y hablo de la construcción en específico. Tenemos varios promotores que se están yendo a otras ciudades y otros países. ¿Hay pérdidas en el sector ahora? Por supuesto. Mire, el año anterior, el año 2023, cerramos con un 20% menos de reservas. Ha sido el peor año desde el 2016 en reservas. Entonces, la situación es sumamente grave. Sumado a esto, la inseguridad. La gente, la gente, si tiene la oportunidad de irse, el país se va. Con el 63% según la encuesta de cita. Y eso se lo vive todos los días porque es muy complicado. La gente no toma la decisión de compra, ¿sí? Porque hay problemas, porque no hay las condiciones. No hay la certidumbre tampoco de tener empleo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que unir esfuerzos entre lo público y lo privado. Nosotros aquí, lo que buscamos en la optimización de trámites es dar una vivienda más asequible, como les digo, con iguales y mejores condiciones de calidad, inclusive de las viviendas. que estén en las centralidades, en el hipercentro, con el desarrollo de buenos planes. El municipio tiene buenos planes de desarrollo, por ejemplo, parques, zonas verdes, zonas culturales. El metro es un gran imán. El metro es un gran imán y hay que llenarlo. Nosotros hemos sido muy empáticos, nos hemos reunido, inclusive con Hugo Villacrés y con su equipo, para decirle y plantearle, oye, ¿en qué parte, en qué estaciones tiene suelo para poder desarrollar? Ya, nos hemos sentado a hablar con la empresa Hábitat y Vivienda. Hay la apertura, pero hay que trabajar ya en planes concretos, en planes que efectivamente se puedan cumplir. Coger uno o dos, probar, pero para eso no nos pueden llenar de trabas y de condiciones que no te permitan. Aquí lo importante es que la normativa sea facilitadora, tanto para el sector, porque el sector de la construcción, al final de cuentas, es un sector formal, que tiene su RUC, tiene su estructura orgánica, tiene su estructura administrativa financiera, que cumple con todos los parámetros. Pero vamos a hablar del ciudadano común, que quiere construir su casa. Va al municipio a sacar un permiso, se decepciona y no construye. Y por eso el nivel de informalidad. Entonces, aquí el indicador es fácil. O sea, ¿cuánta informalidad hay en Quito? Los barrios se han construido en base a la buena voluntad de los dueños, de las personas, sin tener una línea técnica, sin tener un soporte, un buen arquitecto, un buen estructural, un ingeniero que diga, bueno, aquí debo construir de esta manera. Ahora, miren, miren, o sea, ahora hay una serie, una gama de productos de la construcción para construcción sostenible muy interesantes, ¿no? Sismoresistencia es fundamental, zonas de riesgo es fundamental, que se analice. La gente que construye zonas de riesgo, y ahora que estamos con esta situación de las lluvias, ¿qué va a pasar ahí? Lo que pasó en el aluvión de La Gasca es una muestra, ¿no? Por supuesto, lo que pasó en el Pinar. Lo que pasó en el Troje hace algunos años atrás, de igual manera. Entonces, todos esos elementos son producto de la falta de una regulación facilitadora, de una regulación que invite al cumplimiento, ¿sí? Y una cosa importante también, señores, es que otro pilar importante es el financiamiento. La gente necesita un financiamiento importante, ¿sí? Sí, los créditos hipotecarios, lamentablemente, tenemos actores como el BIES, que ha pasado en una situación de estancamiento, diría yo, por decirlo menos. Por decirlo menos. Desde el año 2013, 2014, el BIES participaba con el 70% del mercado hipotecario. ¿Y ahora? Hoy con el 30%. ¿40% menos? 40% menos. Entonces, son cosas que hay que llamar la atención. Ayer se posesionó el nuevo gerente del BIES, a quien le hacemos un llamado de una vez para que podamos sentarnos a conversar. Hemos conversado con el presidente actual del IES, quien ha mostrado toda su predisposición a mejorar las condiciones de accesibilidad a estos créditos, ¿no? Es importantísimo que el dinero de los afiliados sea destinado de una manera adecuada hacia los sectores que te generan empleo. Porque si te genera empleo, ese empleo va a decantar en nuevas afiliaciones, en mejorar la base de afiliados del IES. Entonces, más ingresos para el IES. Entonces, la relación que hay entre el crédito hipotecario y el crédito quirografario también hay que analizar. O sea, puede ser que siete veces a uno. O sea, por cada dólar de hipotecario estás colocando siete de quirografario. Entonces, no puede ser, no digo que no se coloque quirografario, ojo. Pero lo que digo es también que se revise cómo potenciar más hacia el ahorro. Así que las personas compren vivienda a través de estos créditos, ¿no? Y hay otras líneas también interesantes que podemos analizar. Gracias. 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 Gracias.